Música Muchas gracias a Linero César Ponce, gerente de AeroRoom y bueno, vamos a hablar un poco de los servicios de producción que es compatible o tiene una relación con la actividad que también realizan en laboratorios para certificaciones. Estos servicios de agricultura de precisión, ¿qué no más comprenden y qué márgenes de aceptabilidad tienen en el mercado? Sí, las nuevas exigencias de los mercados internacionales apuntan a los requerimientos de nuevas normativas. Ya vemos que no solamente las fincas van por certificaciones como Global Gap. Si no hay nuevas certificaciones en pro de medio ambiente y de manejo de aguas como Rainforest, hay otras iniciativas de empresas internacionales que realizan certificaciones como WWF y hay muchas iniciativas que dan, piden un poco más allá porque el consumidor en destino, tanto en Europa como en Estados Unidos, comienzan a preguntar sobre cómo manejan la plantación, qué responsabilidad social hay y todo lo demás. Entonces, dentro de este proceso de certificación, normalmente para las compañías y los departamentos de calidad se percibe como un tema de requerimiento para cumplir una exportación. Pero las buenas prácticas agrícolas y la normativa apuntan en realidad a un tema de eficiencia y producción. En términos de sostenibilidad, si se controla mejor y se hace un uso eficiente de los recursos, en términos de agua, por ejemplo, se puede reducir el consumo de combustible y haya un ahorro económico. En temas de si aplicas mejores prácticas de mejor manejo nutricional, puedes reducir los costos de fertilización y también tener una mayor producción. Entonces, bajo la percepción de manejo agrícola, la agricultura convencional que ha manejado nuestros abuelos y nuestros antepasados siempre se ha percibido como aplicas más y produces más. La agricultura de precisión y los servicios que hacemos dentro de la compañía entra primero en entender sobre cuál es la distribución y la variabilidad que existe en campo. Un diagnóstico. Tener un diagnóstico completo. Y ese diagnóstico completo significa conocer de que existen y ya los productores lo saben. Esta parte de la hacienda produce más, esta parte menos, esta parte en medio, pero la idea es identificar cuál es su origen. Y ahí parte primero como conocer primero bien cuál es la topografía de la hacienda, cuál es la altimetría de la finca, con planos topográficos que nosotros hacemos y identificamos. La probiometría también del agua. Para ver cuál es el tema del comportamiento del agua, pero ahí lo relacionamos a la parte de suelo. Entonces la empresa realiza mapeos de suelos o sondeos de suelos que lo utilizamos para compra de tierra o para manejo de una finca. De tal manera que puedes identificar geográficamente en una finca qué áreas son las más con mayor potencial y cuáles son menos y qué tratamiento le deberías dar especialmente a cada uno de esos diferentes tipos de suelo. Y puedes realizar programas de fertilización por sitio específico. Entonces el lote tal de tantas hectáreas es un programa de fertilización diferenciado de tal manera de que incrementas la producción y reduces los costos en aquellos lugares donde no se necesitan. Y hay lugares que hay deficiencias y hay que aplicar más. Entonces trabajar por sitio específico y tener mediciones de producción te permite tener desde un punto de vista incrementos de producción y reducción. ¿Eso lo hacen a través de un software? Sí, bueno, tenemos un equipo de topógrafos especializados que realizan el trabajo en campo. Hay un equipo de edafólogos que realizan los estudios de suelos y hay nutricionistas también que realizan toda la parte de las fórmulas nutricionales para el requerimiento específico de cada cultivo. Entonces hemos tenido experiencias, muchas, durante más de 10 años que tiene la compañía y vemos, hemos tenido incrementos de hasta 10, un 15% de producción y también bajar los costos. Donde hemos tomado haciendas con aproximadamente 2.000, 2.500 cajas por hectárea, a veces 1.500 y hemos llegado a superar a veces los 3.000 cajas por hectárea. Depende de la zona y depende del suelo. ¿Pero esto no son proyectos lleven mano? No, no, no. Nosotros en realidad las herramientas las entregamos al cliente. Somos una compañía que no está vinculada a la parte de mi comercialización de fertilizantes ni en la venta de materiales, sino somos una empresa consultora que utiliza análisis de laboratorio de un alto estándar, que es de nuestra representada de Eurofins, para poder generar recomendaciones en función a la necesidad real de cada cultivo. Entonces, muchas veces la gente piensa que agricultura de precisión es un sinónimo de tecnología de alto nivel y que no está al alcance al pequeño productor. Eso es, son paradigmas que hay que romper. Porque la agricultura de precisión en realidad es primero conocer cuál es la distribución de mis suelos, qué tratamiento debo darle a una zona específica. Y una vez que generamos esta recomendación, luego vienen otros pasos más complejos que es el tema de drones, que es el tema de tomar imágenes satelitales, que es interpretar estrés fisiológico con imágenes NDPI. O sea, ya son otros tipos de tecnologías que a veces muchos agricultores los toman por novedad. Cuando en realidad existen pasos previos que no se están tomando, porque no hay cómo interpretar la información. Es como cuando un doctor, usted va dando un doctor y le manda un antibiótico sin haber hecho un análisis. Entonces, lo mismo es estos temas de agricultura de precisión y que están al alcance de pequeños, medianos y grandes productores en función a la necesidad de reducir costos e incrementar producción, que es lo que nosotros ayudamos y acompañamos en este proceso. Y si los pequeños bananeros se interesan en los servicios, ¿ustedes dónde los ubican? Sí, nosotros estamos ubicados en Guayaquil, en nuestras oficinas que están cercanas a la Kennedy, o el Parque de la Kennedy. En nuestra página web www.agron.net pueden encontrar toda la información de la compañía. Tenemos oficinas en Quito también. En Lima también. Y tenemos oficinas en Lima, en Perú. Hace aproximadamente cinco años ya. Muchas gracias al ingeniero César Ponce. Y bueno, aquí está la recomendación de él, que es muy fácil acercar las nuevas tecnologías al mercado de producción o a la producción en sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!